Es fácil de grabar los conceptos que no son conceptos puros, y más de que potenciados. Aramne es aquella diosa, que es mi diosa de una teniente que tecía muy bien, la desafió a ver quién tecía mejor, y a los labores. Entonces, evidentemente, parece que no quedó consciente a la diosa de la comparación, y la castigó a esta teniente a estar creciendo y despeciendo un poco como veneno. Como la artista, la dieta, durante toda su vida, despejando y despejando, sin salir a hacer agraciales. Entonces aquí, yo le he atribuido el driver de ser fuerte, y Berne habla de un tipo de obsesión sexual, siempre hay que conseguirlo, la relación sexual, siempre hay que conseguir el orgasmo, en lo cual esterifica la imagen siempre de recorrente, de Berne, a los hombres de arte, o que a la apertura, de los dos normales, siempre seduciendo, nunca renunciando, y de las estructuras, en su época de conifómanas, pero hoy en día, es lo que ahora existe, es un piso de aquí, y nada, se ha acabado ese tema. No sólo ha sido una lástima, pero... Bueno, por la literatura. Ah, no sólo la literatura. Y también podemos aquí incluir, un tema que no está hablando de Berne, pero nosotros sí, pensamos con los sexólogos de A.T. y Siete, que es el complejo, el complejo de prestación. El complejo de prestación. Es un tema actual. Después hay el guión de hasta, hasta qué, que también está presentado por dos autores, Hazón, Hazón tuvo un guión negativo, porque no se va a dejar los guiones de Hazón, o no en la, en la historia, esta vez que fue quien no hubo otra monautas para conquista, el guión fino de oro, pero que luego su guión llegó a casarse con Medea, y ya no se iba a dar más, con el que se iba a hacer, con el que se iba a hacer. Y Hércoles, que tenía cien de trabajos, hasta la mitad, pero todos los autores podía descansar, y evitarse los tardores mismo. Pero es que nunca lo se acababa. Y esto es un viernes que hasta, hasta que estés de vacaciones, hasta que los indios estén dormindo, no puedes hacerlo hasta que te cases, y no puedes casarte hasta que encuentres trabajo. Por lo que diría hasta el menos que se presentaría. También le ponía presentes circunstancias, en lo cual, la persona, o que está muy agobiada, o que está muy agobiada, o que está cansado, por una parte no me llama la de casa, el técnico de su época, pero también podemos poner al ejecutivo, siempre con el estrés, siempre con la mano, siempre con el teléfono, que no deja que creo que sería difícil, resultar más de un amor, y le poniendo al mismo tiempo, aunque creo que aburra todo el conseguido. Después tenemos otro tema, precisamente lo acabo de decir, el después, el después. El después es un tema de la voz, que es representado por la voz, es la imagen de aquel griego, porque siempre son griegos, que es la más en esta cultura, que es la latina, que tenía, estaba en un palacio, pero había una vaga, cobrada en un trin, con un trin, con un trin de cabalos, trin de la voz del caballero, y que tenía, que en aquel momento, el trin moriese, la gente que tiene, morirse en un momento otro, y tiene que disfrutar la vida, para hacer una película de sonido, ahora o nunca. Bien, entonces, ¿cómo interpretar la vida? Disfruta ahora, por lo que luego tendrás problemas, cuando te cases, tengas hijos, no podrás disfrutar. Y entonces, es el driver, que es el driver, el driver, el driver, miedos, recedos, aquí podríamos para el griego, la cumbres gobern, cómicos interruptos, autodotismo, que es una latina, algo dicho de esto, a la idea, han dicho, con el charro, que yo diría, SST, que es el sexo, sin compromiso, el casi, el casi, el una y otra vez, el casi lo consigo, el casi, el casi es bonito, porque el bonito, no te comprobarás, pero tampoco puede ser no, ¿no? Entonces, este casi, el mito, está representado por Sissipo, Sissipo, el saqueo también griego, condenado por los dioses, seguramente, para una insuidad, o en un lado, por ver, que es, dedicado a subir una piedra, o en un montaño, no estaba, o bien era, y así con ello también. Bien, evidentemente, ya veis, el driver es, inténtalo, inténtalo también, inténtalo, ya estudiado en inglés, a ver si lo consigues, o intenta esto, pero desde el punto de vista sexual, que es el que estamos tratando ahora, vale un aspecto poco conocido, de verme, y que vemos que es una situación bastante profunda, en sus conocimientos, pudimos producir, en disfunciones sexuales, porque él no hablaba de patologías casi nunca, y menos de trastornos, que son de plástimas, o en un tipo de conductual, hablaba de disfunciones, casi lo consiguen, del que, o mejor, consiguiendo el orgasmo junto, o casi consiguen la pareja decritiva, que lo van intentando, con la gran fraternidad, junto con las patologías, y lo van a juntar, con el dolor de todo alador, entonces, consigue muchas entrevistas rápidas. Final abierto, final abierto, sería, si el monio autis, una pareja de ancianos, a quienes, tenos una de sus socorrerías, todo el mundo, para observar a los hombres, la más cerca, que es el Olimpo, pues, como le indicaron a cenar, para comer, porque, Pedro no lo venía a sentir, era disfrazado, porque, de, a veces, de animales preciosos, a veces, de hombres, pero desconocidos, no como Dios, les invitaron a cenar, y el preño, les, confedió, pasar, para ser, dos vegetales, dos árboles, y los dos. Y entonces, el tribunal abierto, que es un ser fuerte, en el fondo, es cuando se vive, el tripe, acostumbrados a mormullar, a mormullar, perdón, a dar mormullo, con las hojas de los árboles. Entonces, el sexo, como obligación a la rutina, en el fondo, nada. También aquí, traía el complejo de presentación, y la pérdida del híbrido, o sea, el sexo, como obligación, que es un día. Bien, esto sigue un poco, para un estudio más profundo, evidentemente, los guiones que nos han estructurado, triunfador, ganador, no ganador, trepa, perdedor, se amplían, en estos guiones temporales, que vemos que son, seis, en esta obra, pero que antes, los he citado, en fin, los he citado, y otras veces, pero no citado, la cuestión sexual, que es esta obra tan bonita, que apuntamos, hay una, un subtítulo que dice, ¿qué hace usted, del amor, cuando hace el amor? Un poco como decir, en su expresión, el tiroga. Bien, nuestra parte, en los juegos sexuales, sabemos que, que tiene, los temas de los juegos, en el, en una de las historias, publicadas a ti, que es la, la obra de la vida, en su canal, a la primera vez, también habla, después, una publicación, que puede ser, como sabemos, de los juegos, en los que jugamos, reproducidos por los que jugamos, los que participamos, como queráis, pero el tema de los juegos sexuales, habría quedado un poco marginado, es que aquí lo recoge, y dice lo siguiente, para las personas, que han perdido la esperanza, de amar, o ser amadas, los juegos, se convierten, en fines en sí mismos, porque, ya no es un medio, sino que es un fin, como podemos apoyar, que se apoyan, evitan la intimidad, porque estas personas, la tienen, tienen la intimidad, ya sabemos que, dentro de la estructura del tiempo, hay el último punto, realmente, más último, que es la intimidad, y como define, trata de la intimidad, la relación de dos personas, de niño a niño, sin juegos y colores, o sea, sin juegos, no hay vida, las dos cosas, juntas no pueden ser, y como dice, a mí, la actividad sexual, se convierte en un juego psicológico, yo diría, que todo está lleno de juegos, como la actividad clásica, griega, se dan fantasía, de dioses, por supuesto, de Santa Teresa, pero luego también, dijeron los griegos, todo es lleno de policía, si no podemos decirlo a nosotros, y yo, pues le he añadido aquí, a otro plan de, humorístico, como tenía, también le ha llegado, a su tiempo de humor, cuando podríamos decir, todo está lleno de juegos, o todas partes, hay juegos, que no se han visto. ¿Qué juegos, su nombre a él? Bueno, aquí hay unos guantos, creo que estaba ahí con la tinta, la coqueteo, sin finados, el sí, pero no vayas a más, no vamos a jugar, pero hay un límite, el otro es patiáne, cuando uno o los dos, siempre pone interrupciones, inesperadas, que algo pasa, y los derechos, los señores tan despiertos, pero no viéndonos, y eso, ahorita él, como a mi cumplea siempre, poniendo ejemplos, resentimiento y rencor, que oculta la fondo, falta de ganas, sin que hay motivo, calentarse, así no tener que hacerlo, todavía no lo he recitado, cuando los chicos, cuando los chicos crezcan, me divorciaré, ahora no, cuando tiene un amante, con amor para él, uno de los dos, creo que en el ton, no hubiera nada, no hubiera nada machista, habría de necesidad de la época, porque tiene un capítulo, un libro que dice, como no sé si decir, ellos, o ellas, el género masculino femenino, hay un capítulo, que son unos, y otros que son unas, y así ya quedó bien, o sea que, era muy difícil en este aspecto, lo siento mucho, es un juego de cuatro, lo siento mucho, no está aquí explicado, pero representaría, cuando una persona, son dos parejas, están dormidas, necesita cuatro personajes, y no es difícil de jugar, o se enamora, y entonces, el marido dice, a ella, la mujer del otro, y dice, mira cuando, cuando te separe, yo me casaré contigo, ella va y separe, ya estoy separada, divorciada, y dice, lo siento mucho, pero es que mi mujer está enferma, y ahora no puedo, pero pasa que, la señora esta, pues, muere, y entonces, él le dice, y ahora podemos casar, y le dice, lo siento mucho, pero es que mi marido tiene diabetes, ahora no puedo, o sea, es un juego, lo siento mucho, pero siempre tenemos ahí, el juego, afijamos a mamá, esto lo he publicado, la película que va a la vista, que ha sido de análisis, acercionado, que es un juego de a tres, pero, y tenerme, para jugar el tiempo, yo la a tres, es importante, desde un punto de vista, parte acionado, jugar a su vocatura, y a la otra, O sea, lo que una madre, explica a su vocatura, y a la otra, y a la otra. O bien, después de todo, lo que he hecho por ti. Entonces, la niña, evidentemente, en este caso, lo cual me ejemplo, pues puede ser el niño, puede ser variante, se aplicamos a un novio, o a la novia, afijamos a un mayudo, o a la mujer, afijamos al departamento, de gestión social, que no tiene sus problemas, o se puede generalizar, como afijamos a alguien, a, 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 no sé si por qué, si es algo, pero no, se dice bien, a, a, a. Después de los viajones, cuando una pareja presenta, a un amigo íntimo, de toda la vida, a la otra pareja, los dos, digamos, se relacionan, y entonces, uno hace de boyer, tirando al viajón, es un animal que sufre, es un animal que sufre, es una nocturidad. ¿Quién se necesita? Pues es un modelo, para dar celos, a la que uno quita, yo, a mí yo, yo necesito, yo soy mejor que tú, cuando se compite entre la pareja, es porque se sabe muy bien rachas, hace un momento, el juego del cortesano, que, lo coge de la obra, yo le he citado este artículo, de, la castruja de Parma, de la Tendado, de los cuales, el autor, que lo me ha enamorado, Verne, que Fabricio, que es un gran seductor, y el juego del cortesano, es cuando el seductor, es seducido. Luego hay la seduviolación, en tercer grado, que se inicia diciendo, ¿cómo quiero que seduce? Al final puede ser, realmente, si es el tercer grado, con escándalo, con seducirlo, con seducirlo. Bueno, es que, creo que lo importante, es porque, es que hay un tema, muy interesante, que tal vez, se nos dejaron un poco, por supuesto, que es el tema, por la parte literaria, de Verne, coloca, los guiones, corporales, y se relacionan, con las disfunciones, también sexuales. La pregunta, es entonces, ¿por qué se juega? y dice Verne, donde, lo más claramente, se ven, los beneficios, entre comidas, o sea, los saltos negativos, de jugar, es unos juegos sexuales, aunque se recomienda, primero, analizar, los propios, antes que los viajemos, o sea, con mucho sentido, de humor, creo que mañana, probablemente, el sentido de humor, como el verme, por lo tanto, es el más repetido, entre este tema. Entonces, parece que se juega, según verme, para acumular ódigos, rabias, o culpa, y dice, ¿y por qué? Porque es un camino, hacia la soberanía, beneficio, entre comillas, psicológico, interno, la vez que los juegos, él los clasifica, en beneficio interno, externo, social o existencial, aunque es un discurso. Segundo, ¿por qué se juega? Para evitar enfrentamientos, responsabilidades y compromisos. Estudio sexo sin compromiso, o con desigualdice, que es un ancha, es un beneficio psicológico, externo, antidesocial. Tercero, para no aburrirse, alguna de las formas, de sustitución del tiempo, de beneficio psicológico, interno. Eso lo veremos, cuando vemos en la hambre, que hay un hambre, que está relacionado, con el aburrimiento, les da mucho miedo, que la gente pudiera aburrirse. No como había, en el colectivo, desde el dicioso que antes, que había, esta gente protegida, por hacer más ofensamientos, sino porque el aburrimiento, secada, el espíritu, por falta de la psicología, y el aburrimiento, algo de qué hablar, pasatiempo, beneficio social externo, que está relacionado a la situación, del tiempo una vez más. Satisfacer negativamente, el hambre, el estímulo del conocimiento, el que se vive, la de más, y el que se está relacionado, disfrutándose, que no, mal. Recuerdo una pareja, que estaba en ayuda de la NEO, en la Costa Brava, y decía, dos personas que iban muy mal la pareja, que conocían de años, y le decían una a la otra persona ¿qué suerte tiene? es que usted disputa con la pareja es mejor a veces el estímulo negativo que el mal bien, entonces en el riesgo de intentar también se riega porque así no está respondiendo la pregunta ¿qué soy yo? a lo mejor jugando lo descubro ¿qué estoy haciendo? ¿quiénes son los otros? que en realidad son las herencias de avión es decir, en cualquier momento si los fuegos juegan avión no podemos no podemos ver el avión si no se eliminan los fuegos porque el fuego te lleva cuando nos muestra eres avión bien, entonces este beneficio de comida es un beneficio en la diferencia la del máster sinencialismo todo guión se basa en esas tres preguntas y los fuegos confirman el guión pasamos entonces a un tema que se amplía en esta obra que se ha citado que son las seis ángeles ahora le conocíamos cuatro que tiene un ambiente o sea que es interesante ver cómo lo plantea ángeles estímulos que ahora lo conocíamos de otros ángeles bien formas de sensación fibrose con otro ser humano eso que estimula hambre de reconocimiento reconocimiento en el sentido social de pertenencia a un grupo pero claro aquí hay un hambre que precisamente de lo que estoy diciendo un poco digamos que sirve para todas las palabras un poco como moderno en que parece que que hay unos miedos ¿no? hay miedo a la libertad miedo a la soberanía a la violencia y al silencio y miedo a un compromiso eso sería lo que impide satisfacer esta hambre el miedo a un compromiso y creo que se trata de pasar la angustia existencial de este planteamiento filosófico a la ansiedad medical en que necesita medicación es diferente bien entonces el hambre de reconocimiento es un compromiso social el hambre de contacto es de contacto ¿de qué? de caricias físicas y verbales el hambre sexual es el hambre de relaciones sexuales plenas o sea de intimidad por lo tanto de un compromiso emotivo que también cambia con la autoridad el hambre de estructura temporal esto es importante y de significado del lenguaje y del significado de la vida que ha vivido en esta vida ¿no? entonces es un tema que es otro de los miedos de la vida moderna a la libertad y finalmente es el hambre de incidentes que es una mentira contra el aburrimiento ¿de acuerdo? pero verme es muy disciplinado y es que no hay que buscar incidentes porque si no vamos a aburrirnos pero tampoco uno cae en aquel que por medio de aburrimiento se complica tanto la vida que tiene que acabar suicidándose que si ya que yo no había insoportado la violencia de cultura no, pues nosotros estamos a poco bien, esto tiene que no a su licitorio que se ha anunciado la ancha sino a feliz los que encuentran su pareja apropiada y severna pueden satisfacer todas las ambas las relaciones simples acaba el libro diciendo las relaciones simples cinéticas y directas son las más sencillas y derechas las compuestas a cinéticas e indirectas o las más complejas que entreten mayores oportunidades para un juego lo transforman en transacciones posteriores finalmente que hay algo que corrique un poco de los guiones anteriormente que crea la confusión pero que no lo voy a retener a ello porque ya está explicado evidentemente y sabemos que hay confusión pero que dice ¿cómo es esta dilución? porque si digo esto y no digo otro es un quedado feliz primero un introductor de guiones que pueden ser sucesos inesperados y masivos también como una guerra una muerte un accidente una epidemia una opresión unas elecciones no creo pero podría ser también un poco tan mal de car que quisieran salir o sea algo inesperado eso es esperado por tanto no creo que sea la causa segundo una psicoterapia psicoterapia que interrumpe en el guión y convierte a los perdedores en no perdedores y tercero redifisión de la propia persona ya que el guión no es inconsciente y puede ser fácilmente desenterrado por su interrogador de la causa que interroga o que una autointerrogación cuidadosa aunque muchos prefieren evidentemente no sale todo guión y continuar jugando a los juegos dictados por su guión y es el uso de los feminismos en el labor sexual tanto el acto como y no me chocan o sea no me pegaban sí pero creo que los feminismos lúdicos claro es que para interpretarlo creo que tiene una la noticia muy muy lúdica entonces es muy lúdico que quiere ser divertido entonces en un principio yo creo que lo que pasa es un contexto que sirve para él porque directamente habla incluso yo que iba a que nada de los aspectos que con eso que no sea si ha salido el libro le he hablado tanto del orgasmo del sexo y el joico directamente yo lo he matizado en otras muchas instituciones en este caso no ha sido que el físico que eso bien entonces creo que este es el mismo que dices tú reconozco que sea así pero yo lo interpreto de una forma rúdica y divertida y salir un poco de lo que la gente interpreta la primera parte del libro creo que habla mucho más claramente y digamos importante todo el escenario de los demás eso es lo que me ha hecho es lo que me ha hecho es lo que me ha hecho cuando hablabas de los bienes temporales desde el final abiertos el compuesto de la explicación que lo has dicho en otro sí ¿puedes ampliar un poco más? ¿se me ha hecho? bueno verdaderamente los que nos dedicamos a poco la psicología hay varios temas ya clásicos como quien se ha tratado porque ya no se habla de la dificilidad como he dicho sino de un trastorno o falta de líbido o de la atención de la dificilidad no pero sí de ese líbido pero siempre igual la palabra es el trastorno y se quitan ciertos temas porque también por el mismo pero hay que ir cambiando todos los tiempos más modernamente hay dos temas que no sé si vosotros porque yo dedico a la psicología y dentro de la clínica la psicología que yo he hablado con grupos de investigación de trabajo de psicología de los médicos concretos de Barcelona en que hablaban de la masturbación y aquí ya veis que ocurre autodotismo el autodotismo ¿no? entonces ¿es incrementado? pues sí tenemos caso de que este autodotismo sea la masturbación sistemática y pide una relación de pareja de infractor o sea gente que tiene incluido tenido y es que este modo afecte el tielo de los sexos pero no hay tampoco una tendencia homosexual que puede ser probable evidentemente potenciando en este caso si es la decisión del cliente sino que pota del hilo entonces resulta que el pregunta es el tema bueno pero te masturbas sí cada cuando pues diariamente desde el tanto tiempo yo ya tengo que 15 años o no tiene 23 o no tiene 23 o no tiene 20 años bueno entonces está subestimulado en este aspecto no se la hace una pareja no sé si os habéis encontrado es interesante yo sí he encontrado varios casos y es el único a uno le dice pues lo que me dice a mí uno que me dijo diciendo tengo sueños muy malos dolorosísimos y quisiera que tú me ayudaras digo ¿qué tomas? dice el SD que me ha dejado de tomarlo que te va para el tomo y el psicólogo a mí uno le dijo a mí uno le dijo oye dejar de hacerlo porque así no no podrás tener otro líbido porque vas con el alimentado digamos con lo que quieres comer y ya no puede más y dice ah no si es así no lo dejo vale entonces hay que respetar y esto he contestado a la voluntad de lo mismo y el otro es que es un ámbito nuevo el momento de prestación no descubres cuántos necesitan los niños que nosotros porque quieres que aquí siempre se hace así es la persona que quiere compartir mucho a la pareja entonces alarga mucho los prolegómeros se entretene mucho está forzando un poco más la pobreza cuando no va a entrar hasta decir pues que si está muy bien no va a compartir nada por lo cual entonces cuando quiere hacer la resolución de la cosa no puede o tiene disfunción o sea me decía a mí una persona cuando tengo todo lo que hacer para relacionarme me tiran las ganas vale eso los americanos han dado el tipo de complejo de prestación está prestando un servicio está olvidando de que la moralización es las necesidades y que el orgasmo no es necesariamente conseguirlo o en todo caso lo puedes conseguir tu bioclacero y tu acerado madre pero no a base de que si él no lo quiere y yo no estoy bien y el otro pues si él no lo quiere y yo no estoy bien y ahí veremos que contestáramos a nuestro tema pero no sé que es directamente de aquí el tema sobre sobre la temporalidad ¿de acuerdo? bueno pues tenemos que daros tiempo y nos vemos que la gente puntual y nos queda feliz ¿no? pues tenemos que levantar aquí un pasaje de tiempo pues recreo muy bien muy bien Gracias por ver el video.